Siempre ha ido una necesidad, como cuando nosotros estábamos un poco más chavos para encontrar algo que nadie no ha encontrado o más como que encontrar como una joya de que no tuvo el espacio para poder brillar. Como un secreto a voces o una gran promesa del underground, Twin Cabin surgió hace más de 10 años. El proyecto de Nacho Cano sacó su música a internet y sin esperar mucho se convirtió en una joya de muchas personas que encontraban ese álbum que era rico de principio a fin en YouTube. Y varios años después, curiosamente, este mismo material consigue éxito en TikTok, esto ya en 2020 en la pandemia, lo cual catapultó a Nacho y Twin Cabins, ahora llamado Harmless, a un nuevo público y una posibilidad de mayores audiencias en México y Estados Unidos. Esto es Fanzine Sonoro, bienvenidos, bienvenidas, soy Luis Mata. Y pues platiqué con Nacho Cano, que ahora llamado Harmless, lanza una serie de sencillos este año. Y mi primera pregunta fue, bueno, surgido en Ciudad de México, ¿cómo es que Nacho Cano decide irse a Los Ángeles y realmente hacer toda su carrera musical por allá? Pues la razón por la cual lo hago por acá es porque mi opinión es de que si abres la puerta aquí es más fácil abrir la puerta en otros espacios, ¿no? Entonces si pegas en los Estados Unidos, pegas mundial. Y para mí es muy importante como crear, no solo para mí, pero para el futuro de los grupos indie, dream pop, latinos, porque para mí el género de dream pop es un género mega latino. Pero aún así como que aquí no se abre esa puerta. Este, se me hace más importante por el momento tocar por acá y como que educar al público americano de que como que nosotros existimos, ¿no? Pues sí, fue el álbum llamado I'm Sure, surgido por ahí de 2012, y en específico la canción Swing Lean, que se convierte en una pieza importante en el internet y en el dream pop independiente creado en México y años después resurge en otro contexto, en otra red social. Curiosamente, pese al éxito natural que ha tenido Harmless y a que su música es muy escuchada afuera de México e incluso afuera de Estados Unidos. Él me platicó que ha sufrido discriminación y no un trato igualitario de parte de las disqueras que se han interesado en trabajar con él. Y un poco de eso van los sencillos que está lanzando este 2023. O sea, las primeras dos sencillos, What You Want y As I Lay Chillin', se tratan mucho sobre cómo me sentí después de este, de la explosión que fue Swing Lean. Porque aunque Swing Lean ya lleva muchos años en el internet y este, tiene su propia historia en la música indie de México y la música indie de acá, como que en grupos más pequeños, este, pues ya sabes, el mundo no la descubrió hasta, hay que decir, la pandemia, ¿no? Cuando la pusieron en todos esos videos. Y pues, como que la crueldad de la vida es de que cuando, es como ya sabes, es la historia de la mano de Chango, Monkey Paw, de que cuando haces un deseo te llega un castigo. Entonces ya sabes, el deseo que siempre, sí, que siempre he querido es el sueño de que pegue una de mis rolas o algo así, pero pegó durante el tiempo en el cual no podía salir y como que conocer al mundo y tocar shows y todas estas cosas. Entonces, este, pues entraron y llegaron, este, muchas, muchos labels, ¿no? porque ya sabes, querían comprar la canción o querían trabajar conmigo, pero no me entendían porque como que no sabían que soy latino y en el momento que me conocían y, ah, checa, este chavo es latino, este, cambiaban la manera en que platicaban conmigo, ¿no? O sea, tenían ideas de futuro y todas estas cosas, pero todavía no hay, no hay como que el lenguaje aquí en los Estados Unidos para entender que es una banda indie latina o mexicana, como que les cuesta mucho trabajo, ¿no? De que pueden entender de que existe Cuco y que existen Las Marías y existen, este, Boy Pablo, ¿no? Y, y como que ese es el límite. Entonces, durante todas estas pláticas con estas, este, Major Labels, este, había un discurso como que se me hacía muy ofensivo y pues estas primeras rolas se tratan sobre como que esas discusiones que tuve con ellos, ¿no? Hasta el hecho de me era más como que deseaba durante todas, durante estas pláticas de que me dijeran, ¿sabes qué? Te odiamos, no nos gusta y no queremos trabajar contigo a lo que en realidad pasó que fue más como, ah, sí, hay que seguir, hay que seguir el diálogo, ¿no? Hay que, hay que seguir, ¿no? La plática. Y What You Want se trata como que más sobre, como luego me decían, ah, pues, ¿sabes qué? Entendemos de que, de que Swingling es indie, de que estos demos que tienes son indie, pero como que ahorita no estamos interesados en, en este, contratar a un grupo que hace música, este, que no sea urbana, latina. O sea, nos hace muy difícil, este, hacer como que un plan sin, este, porque no entendemos que es, aquí se le decía, non-urban latin music, ¿no? O sea, música que no sea urbana, latina, y pues me lastimaron tanto esas pláticas de que decidí escribir como que dos canciones, este, sobre ese enojo, ¿no? Fíjense que no es la única vez que un material que en su momento tuvo éxito en YouTube, ahora tiene éxito en TikTok, pasó con Vacations y la canción Young, pero me parece bastante curioso, porque genuinamente y de forma orgánica la canción, pues, encuentra una nueva plataforma y encuentra una nueva audiencia, incluso una nueva generación, no tan separada con aquella que los encontró en 2015, que lo encontró en 2015, pero sí, una generación distinta. El reto se ha vuelto como te vuelves alguien en el internet, como lo vuelves una realidad, ¿no? Porque yo conozco a muchos artistas de que pegan por el internet, pero luego no van a ninguno de sus shows, ¿no? Y ese es el gran miedo, ¿no? De que existes como que en un espacio digital, pero no existes en la realidad, pero lo chido es de que el espacio digital está abierto para todos, ¿no? Para poder entrar, pero creo que también lo más difícil que ha pasado por, pues, porque ahora el espacio está bien grande es de que como que hay una necesidad, como siempre ha ido una necesidad, ¿no? Como cuando nosotros estábamos un poco más chavos para encontrar algo que nadie no ha encontrado o más como que encontrar como que una joya de que no tuvo el espacio, ¿no? Para poder brillar. Fui como que muy afortunado para tener ese espacio, ¿no? Porque había... Swinging existía para como que un grupo de chavos de México y un grupo de chavos acá y lo encontraron y ahora como que hay tiempo para que esa canción y las nuevas canciones tengan como que chance de hacer el proyecto que yo quería cuando tenía 20 años, ¿no? Y entonces por eso yo siempre les digo a mis amigos, si puedes, este, sácalo, ¿no? O sea, ponlo en internet, ve qué pasa, tal vez nadie lo va a escuchar, tal vez sí, tal vez no, pero la única manera en lo que puedes como que descubrir si a alguien le va a gustar tu música es si existe. Entonces que no te dé miedo, ¿no? Por eso cuando pegó Swing Lean en vez de no hacer nada empecé a sacar canciones porque pensé, pues, ¿sabes qué? Este... Este es el mejor momento para poder este... como que gritarle al mundo de que sigo aquí, ¿no? Y que todavía existo. Pues ahí está este artista Harmless para que lo escuchen mucho. Diríjanse al primer trabajo que hizo I'm Sure. También ya está en Spotify para que vean de dónde surge todo este fenómeno Twin Cabins en su momento. Y, pues, esperemos que llegue a México como lo menciona en la entrevista su público ha estado más en Estados Unidos y su chance de desarrollarse como artista lo cual es muy respetable pero ojalá se dé la oportunidad de que venga para acá. Mientras tanto, pues, les agradezco haber pasado estos minutos conociendo y escuchando nueva música en fanzines sonoro. Nos vemos a la siguiente. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!